Este es el teatro chino de Hollywood donde Michael Bay ha inmortalizado sus huellas. El cineasta estadounidense, quien se dio oportunidad de bromear un poco durante la ceremonia, dijo también que nunca imaginó que sus manos quedarían plasmadas en el suelo de este recinto. A los 15 años, Bay ya trabajaba en Lucasfilm, transportando los bocetos que se utilizaban para Raiders of the Lost Ark, una película del director Steven Spielberg. Michael Bay dijo que es gracioso como la vida da vueltas, ya que ahora Spielberg es su productor en las películas de Transformers. El director homenajeado estuvo rodeado por los actores Anthony Hopkins y Josh Duhamel, además del productor Jerry Bruckheimer, su descubridor. Michael Bay debutó en Hollywood con la cinta de acción Bad Boys, protagonizada por Will Smith, un filme al que siguieron grandes éxitos como Armageddon y The Rock. Estos títulos le confirmaron como uno de los directores especialistas en el género de acción, lo que le llevó a la saga Transformers, cuyas cinco películas han recaudado hasta ahora casi 8 mil millones de dólares. La siguiente entrega, titulada Transformers The Last Night, se estrena el 21 de junio.